Música Hemos cogido la pista, hoy prendimos motores a lo que es el desarrollo, a lo que es la colectividad. Soy una ciudadana digital. Y definitivamente vamos a ser la primera ciudad de conocimiento en Colombia gracias a estas herramientas digitales. Música El municipio de Corozal es el primer municipio en Sucre en la era digital. Música Soy un ciudadano digital y me alegra mucho. San Andrés vive digital. San Andrés vive digital. Música Música Música